Estoy yendo al Juzgado Federal de Lomas de Zamora. A diferencia de otras veces, cuando el que me citaba era Bonadio en Comodoro Pi, en causas armadas, no me sigue en esta oportunidad ninguna moto. Qué cosa, ¿no? En aquellas oportunidades llegaron a ser dos motos con cámaras transmitiendo en vivo y en directo mi desplazamiento por la ciudad. Es raro que no me sigan, digo, porque la causa judicial por la que estoy convocada es un verdadero y auténtico escándalo, inédito. Inédito escándalo, diría yo. ¿Que por qué lo digo? Escucha bien. La AFI, que dependía en forma directa de Mauricio Macri, utilizó narcotraficantes, narcotraficantes, para realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno y seguimiento y espionaje político tanto a opositores como a sus propios dirigentes. Increíble, el Estado argentino contratando narcotraficantes. Y pensar que ese gobierno, el de Macri, digo, ¿no? Le vendió a todos los argentinos y a todas las argentinas que venían a combatir el narcotráfico. Dios mío, cuánta mentira y cuánto, pero cuánto cinismo, por Dios. Leo y escucho trascendidos acerca del seguimiento y espionaje que me habrían hecho desde la AFI Macrista y no puedo evitar, la verdad que no puedo evitar, recordar otros episodios que denuncié incansablemente durante aquellos años sin que nadie hiciera nada. Me acuerdo, por ejemplo, cuando en marzo del 2017 se difundieron las ya célebres escuchas de mis conversaciones telefónicas con Óscar Parrilli. Conversaciones que habían sido grabadas por la oficina de escuchas que Macri hizo depender de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Debo confesar que cuando sucedió aquel episodio de difundir por radio y por televisión conversaciones privadas, la verdad que en ese momento pensé que la Corte iba a intervenir. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Al contrario, se anunciaba su transmisión con bombos y platillos, cual estreno cinematográfico, y nadie, nadie hacía nada para impedirlo. Y no sucedió una vez. Lo hicieron durante meses, durante meses. Difundieron ilegalmente conversaciones privadas. Siempre me pregunto qué hubiera pasado si la Corte hubiese tomado medidas y sancionado a los responsables. Es probable que esta causa no hubiera existido. Y un montón de ciudadanos y ciudadanas no habrían sido ni espiados, ni escuchados, ni sufrido atentados. En fin, de aquellos lodos, estos barros.